En esta mañana tan bonita, ¿qué nos cuentas y qué nos puedes decir para los muchachos de Panamá? Aquí vienen muchas cosas buenas. Tenemos programas espectaculares en nuestro plan de todos que fueron propuestos por ustedes mismos. Es más, para que lo conozcan, entra a mi Twitter, arroba Juan Canavarro, mándame un tweet, hashtag ¿qué hay para los pelados? Y pregúntame de tu tema favorito.